Eres un dulce puente Poema que alegro mi triste corazón Eres una luz en mi alma Que me alumbra en caminos que no veo Te quiero mi amor No sé vivir si no estás aquí Te quiero mi amor No sé si es verdad o mentira Que te quiero y me quieres Ven, que te quiero por tú a mí Y olvidemos este mundo en que vivimos Y seamos solo dos enamorados Que se quieren y se aman de verdad Que se quieren y se aman de verdad Música Eres un dulce puente Que alegro mi triste corazón Eres una luz en mi alma Que me alumbra en caminos que no veo Te quiero mi amor No sé vivir si no estás aquí Te quiero mi amor No sé si es verdad o mentira Que te quiero mi amor Que te quiero y me quieres Y se aman y se aman de verdad Que quieren y se aman de verdad Amor, amor, yo te quiero Amor, amor, tú me quieres Nuestro amor es como un dulce poema Un dulce poema de amor Amor, amor, yo te quiero Amor, amor, tú me quieres Nuestro amor es como un dulce poema Un dulce poema de amor